Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Feldner, se refirió a la inauguración de la escuela número 467 y la apertura del ciclo lectivo 2013. La verdad que una escuela más, a lo mejor, lo peor que nos puede pasar es transformarla en un número y volver a las cifras. Creo que es la oportunidad de muchos chicos de que concurran a una escuela digna, de que tengan la posibilidad de educarse. Cada inicio del ciclo lectivo y cada inauguración de escuela es un grito de esperanza de nuestros chicos y de un futuro distinto. Los fondos están a la vista. Hemos recibido más de 60 establecimientos escolares, más los jardines de infantes, más fondos de refacción, más fondos de reparación. El estado de edilicio de los edificios en la provincia de Jujuy en nivel educativo es bastante bueno. Hay deterioros por el paso del tiempo, lógico, hay desafíos que cumplir. También en algunos casos hay acompañamiento adecuado por parte del personal directivo y en otros no. Han estado muchos meses de vacaciones, a veces sin informar respecto de la situación, pero es lo que pasa todos los años. De tal manera que en este sentido estamos más que conformes de las condiciones para poder iniciar el ciclo lectivo. Por su parte, el ministro de Educación, licenciado Rodolfo Tequi, destacó la importancia de este nuevo edificio para la comunidad del Carmen. Esta doble inauguración de una escuela primaria nueva, donde van a ser albergados 300 chicos, más de 25 docentes van a trabajar acá para atender a esos chicos y a la vez iniciando el ciclo lectivo 2013, de acuerdo a lo que habíamos previsto el 25 de febrero, en el marco de un acuerdo de todas las provincias, en todo el país para el inicio de clase, así que bueno, muy contentos y además poder compartir con el propio gobernador de la provincia esta doble inauguración en una comunidad que le da tanta importancia a la educación como es la comunidad del Carmen.